Ahora, por supuesto, la estrella local. ¡Eso! ¿Eh? La estrella local. El legislador que todos ya conocen. El próximo legislador que ahora quiere hacerse conocer. Bueno, compañeros, hay muchos compañeros del barrio, así que hay muchos compañeros que hoy preguntaban y que quieren sumarse. Entonces, esta avalancha va creciendo semana tras semana. Esta es una pelea dura, durísima. Donde vamos a hacer más que lo que dice Pimpi. Vamos a tratar de ganar. Vamos a tratar de ganar en un día por tenis. A mediados de junio, a mediados de junio, va a haber una manifestación contundente de la CTA y de un sector muy importante de la CGT que va a poner sobre la mesa, y otra vez en escenario, la situación que están atrapalizando los trabajadores de CEPO. En esa leada, esta lista, es la que más está ligada a ese movimiento real, a ese movimiento de lucha que nosotros queremos replicar. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Bien. Entonces, primero antes de contarles un poco lo que está ocurriendo en la ciudad, quería recordarles que el miércoles hay una cita importante, 7 de la tarde, en la sede del PJ, donde vamos a tratar de mostrarles a todos los números de la ciudad, los números reales de la ciudad. Los que no te cuentan TN, los que no te cuentan ningún canal, para que todas las comunas, para que todos los grupos de compañeros tengan insumos concretos para salir a pelear y a discutir. Le vamos a pasar a cada compañero todo el presupuesto analizado, ministerio por ministerio, para que vean lo que se está robando en esta ciudad. Primero. Segundo. El jueves, los que son acá del sur, tenemos una cita de honor en el Club La Madrid, en Floresta. 6 de la tarde, va Guillermo, vienen todos los compañeros, otro acto que hacemos en Matadero, La Madrid de Matadero. El sábado, tenemos un acto en San Telmo, con los compañeros de San Telmo. Y el domingo, en cita de honor, estamos todos, el 9 de julio, en la Plaza Constitución, en la hocha popular, en la comida, que vamos a hacer con los trabajadores, y donde vamos a hablar de cómo crece la pobreza, la indigencia, en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Digo porque, además de las cientos de actividades que los compañeros ya están inventando, en cada una de las comunas, tenemos esta columna vertebral para la próxima semana, y tenemos que tenerla presente. Primera cuestión. Lo más actual, lo más actual, ¿sí?, que hay en el planeta, es un texto que se llama Laudato Si, que al menos 193 países lo están discutiendo. Que es un texto que escribió el Papa, y que cualquier peronista que haya leído el proyecto nacional, que ya se haya empapado del discurso de Perón el 1 de mayo del 74, no puede no reconocer, en el Laudato Si, a una actualización e internacionalización de una vieja y larga lucha del pueblo argentino, e incluso del movimiento cristiano, que unen sus raíces en la doctrina social de la Iglesia. La crítica que hace Francisco al paradigma tecnocrático, al consumismo desenfrenado, al capitalismo salvaje que lo llama capitalismo salvaje, no le pone otro nombre, capitalismo salvaje, a la cultura del descarte, a la lucha contra la nueva forma de esclavitud, a la lucha contra las formas que están contaminando y destruyendo el planeta, fundamentalmente el efecto invernadero. Cuando llama a reconstruir las comunidades a partir de los trabajadores, a partir de las pymes, a partir del concepto del pueblo, a partir del concepto de comunidad, eso es lo nuevo, compañeros. Lo nuevo viene del fondo de la historia. Lo nuevo no es, como dijo equivocadamente una compañera ayer en televisión que compite, no voy a mencionar el nombre, que compite con nosotros en la unidad porteña, que lo único que decía era los ciudadanos de acá, los ciudadanos de allá, la ciudadanía y el ciudadano, no señores, pueblo, pueblo. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Somos pueblo. No nos da revuelta decir que somos pueblo. No nos da revuelta decir que queremos reconstruir una comunidad organizada y una democracia social. Ahora bien, como muchos, entonces, hoy hay un señor que es argentino y que lleva adelante esta doctrina, doctrina que está impactando en el mundo hasta tal punto que 193 países votaron medidas para reducir los efectos del cambio climático influidos por la doctrina de Francisco. Más de 82 países se juntaron a discutir el tráfico de órganos por primera vez en la historia. Más de 80 ciudades de todo el mundo se pusieron a discutir qué hacen con los migrantes y cómo los pueden empezar a coger en vez de expulsar. Todo esto es influencia directa que Francisco está creciendo en el mundo con un programa que tiene parentesco no menos de 18 coincidencias estratégicas con el proyecto nacional. Esto es lo nuevo. Esto es de la ciudadanía, de ciudadanos, es una pelotudez donde nos queremos parecer a Durán Barba. ¿Qué es esto? No, el pueblo es otra cosa. El pueblo es una categoría mística, una categoría religiosa, una categoría en movimiento y es lo que nosotros tenemos que defender de esta oligarquía. En la ciudad el balance es muy fácil. En la ciudad no pueden hablar de herencia pesada porque son ellos los que estaban atrás. Atrás de la recta estaba Macri y atrás de Macri estaba Macri. Hace 10 años que están. 10 años que están. Lo que ningún medio les va a decir y por eso es importante la jornada del miércoles es los números. ¿Con qué plata se administra esta ciudad y qué es lo que hace con esa plata? Y uno lo entiende cuando compara cosas iguales. Cuando uno compara pera con pera entiende. ¿Sí? Por eso nosotros siempre tomamos Matanza porque es lo más parecido a Capital tiene más territorio y casi la misma población. Matanza tiene 2 millones de 100 mil habitantes la Capital tiene 3 millones. ¿Sí? Por lo tanto estamos haciendo una comparación más o menos similar entre dos distritos de más o menos similar territorio y similar población. ¿Qué presupuesto tiene la Capital para administrarse todo el año? 178 mil millones de pesos. ¿Qué presupuesto tiene Matanza? 6 mil millones de pesos. ¿Entienden? Estamos hablando de 20 veces más el presupuesto de Capital respecto al de Matanza. ¿Sí? Bien. Con estos 178 mil millones de pesos presupuesto más alto per cápita por lejos en todo el país. ¿Redujeron la pobreza? No. El año pasado creció del 13 al 18% en la ciudad. ¿Sí? Le creció la pobreza a todos estos puntos a pesar de que tienen un presupuesto de desarrollo social de 8 mil si escuchen 8 mil 200 millones de pesos. O sea solo el presupuesto para que no haya pobreza y gente en situación de calle en la ciudad es más alto que todo el presupuesto de Merle y Matanza juntos. Y a pesar de eso creció la pobreza creció la indigencia creció la gente en situación de calle las organizaciones de base censaron 26 mil personas hoy en la ciudad de Buenos Aires adultos y menores en situación de calle creció la desocupación de 1.8 a 9 les creció un punto de la desocupación cerraron más de 6 mil locales en esta ciudad y no hubo ninguna política para asistir a las pibes que estaban quebrando a pesar de que tienen ese enorme presupuesto faltan vacantes para 1.100 chicos en el sudoeste de la capital acá Pompeya Lugano Soldati 1.100 chicos que los tienen que trasladar en micro de un pueblo barrio a otro y perder 2 horas de su vida diaria solamente viajando porque la oligarquía no quiere construir escuelas en lo que consideran que es su bolquete ellos consideran que todo el sudoeste de la capital es el bolquete donde van alojando y ahora quieren venir por la tierra y nos quieren tirar de otro lado a generar el paz por eso si ustedes se fijan en el censo de la ciudad la población no crece ¿por qué no crece? porque la política de la oligarquía es pulsiva entonces te crece la pobreza te crece la gente en situación de calle te cierran los locales te crece la desocupación no construís escuelas para los sectores más carenciados más acá tenemos en el sudeste de la capital un promedio de casi 40 pibes por aula cuando de Rivadavia al norte tenés 17 15 promedio o sea acá están hacinados los pibes en las escuelas 35 escuelas del sudeste de la capital no tienen calefacción y encima los directores que se plantan los quieren rajar como la directora de mañana que el lunes al mediodía la vamos todos a ir a bajar hospitales hospitales escuelas bueno ustedes dirán presupuesto de educación es casi 30 mil millones de pesos y le dieron un aumento a los docentes del 19% ¿ustedes toman dimensión de lo que estos tipos están robando? o sea en San Luis con un presupuesto que es el 1% del capital le aumentaron a los docentes el 38% y acá el 19% ¿sí? es puro choreo oligárquico ¿para qué está cuña en educación? sabe tanto de educación como yo de física nuclear lo que sí sabe de sobreprecio lo que sí sabe de obra obra sobrefacturada que siempre van a lo mismo Caputo Calcatarra Calcatarra Caputo y sus socios que no hacen nada lo mismo en el tema hospitales lo mismo en el tema hospitales ustedes tienen los centros de atención primaria que son los que funcionan los hospitales que de fachada parecen muy lindos pero adentro tienen los quirófanos vacíos no hay terapistas no hay anestesistas las operaciones de mediana complejidad tienen que esperar 6-7 meses acá el que no tiene obra social no lo tiene preparada está en el horno en el horno con frita claramente es así y los compañeros que no tienen obra social ni no tienen prepaga saben perfectamente que es así que no está nada integrado y sin embargo el presupuesto en hospitales también es similar al de educación presupuesto altísimo que 5 veces más todo el presupuesto en la taza 5 veces más obra pública obra pública rompemos siempre lo mismo rompe siempre las mismas avenidas las que se ven si caminan por este barrio un poquito y se adentran van a encontrar pozos que hace 20 años que están están rompiendo el metrobús exactamente hacen obra que la vuelven a romper porque está subordinado concretamente un esquema de marketing y no las necesidades del pueblo claramente bueno entonces no garantizan trabajo no garantizan educación no garantizan buena salud no apoyan a las pymes no crean trabajo no crean trabajo lo único que han hecho es un polo tecnológico en Barracas que no creó trabajo fue creado para que las empresas no garparan impuestos entonces fueron todas para allá y lo único que lograron es que las empresas no garparan impuestos y que ahora alquilar en Barracas sea mucho más caro nada más nada más no han creado ningún trabajo genuino más que talleres clandestinos más que gente que sobrevive como mantero y en situación muy precaria porque esta ciudad a pesar de un presupuesto enorme que se lo saca ¿sí? a las matrices que acá se concentran las empresas matrices ¿sí? y que se lo saca a los 3 millones de bolanices que cruzan la General Paz y sin embargo no tienen un buen servicio y que aportan con su trabajo en ingreso bruto y en IVA a pesar de eso es todo deficiente ustedes dirán bueno a ver como son derecha y como son gorila seguramente deben tener el estigma de la seguridad de Vito de Fierro no lamento decirles que no ya vieron el otro día 2.200 gendarmes que no podían bajar a un borracho un árbol ¿sí? esto fue a pesar pero si estos comisarios presos que ellos nombraron que ellos nombraron o sea los tipos de que eran no vamos a crear una policía metropolitana que sería 4.000 millones de pesos una fortuna la pagaron los porteños la vamos a profesionalizar le pusieron un montón de plata pero cuando hubo que hacer la fusión rajaron la dirección de la metropolitana tomaron los comisarios sin beneficio de inventario y la red está sabiendo a quien nombraba delegó en esos comisarios delegó no se hace cargo no gobierna y ahí los resultados están en la vista obviamente están presos por Coimero ya lo sabía todo el mundo y están presos por Coimero encima los mete presos por Coimero un fiscal que ellos mismos también votaron que fuera ciudadano ilustre no pueden decir nada no pueden decir nada no fue juez no fue un fiscal que los metió en Cana están presos por Coimero y todavía seguimos concretamente con una policía que políticamente no la dirige nadie políticamente no la está dirigiendo nadie porque no se quieren hacer cargo tampoco de la seguridad hace una semana hubo un allanamiento en Malvanera judicial donde los vecinos tuvieron que salir a marcar cuáles sean las zonas liberadas porque se hacían todos los pilotudos y esto está pasando barrio por barrio los propios vecinos en la 1-14 la compañera conoce cuando fue ayer este allanamiento cantado donde no encontraron ni la falopa que se junta medio día medio día no un día entero cuando todos sabemos cuál es el movimiento los propios vecinos puteaban y decían ahora vienen que vienen porque hay elecciones acá tenemos problemas de todo tipo gente que no atiende en hospital el chico que está desaparecido y la compañera junto con otras maestras y otras vecinas estaban delante de las gendarminas con los carteles de los pibes desaparecidos que están buscando y nadie le da pelota y nadie le da pelota y van a hacer todo este circo que fue en parte para tapar el horror que fue ver a ese pobre jubilado pegando su tiro en Mar del Plata por eso precipitaron un allanamiento totalmente trucho totalmente improvisado y avisado aparte porque siguen en el entongue y siguen la connivencia y no les importa urbanizar la 1C14 no les importa un carajo entonces la gente tiene que conocer los números la plata entonces ustedes recuerden como a ver se me imaginan a la red administrando la matanza con 6 mil millones de pesos quebran el otro día esto es lo que explica que cuando vos nos sacas a los tipos de este derrochero inmenso de guita y los ponés a gobernar otro presupuesto te deuda 97 mil millones de dólares te deuda a la 100 años no pueden no saben y gobiernan por la oligarquía pero además son inútiles absolutamente inútiles entonces acá esta ciudad podría vivir perfectamente en términos justos sustentables inclusivos con trabajo con apoyo a las pymes con una educación y hospitales de calidad y no los tenemos sencillamente porque bueno la red tiene un blindaje mediático más gigantesco que el que tiene Macri porque eso sí para eso sí usan el presupuesto fíjense lo vamos a analizar el miércoles el porcentaje de publicidad de pauta es inmenso fíjense que en los medios hasta poder llegar a criticarlo a Macri pero no se te ocurre hablar de la red porque no volvés más no volvés a ningún programa más pone plata en todo lado está más blindado que Macri miren lo que le digo presten atención ahora cuando miren si miran no creo que tengan tiempo porque están todos militando acá hasta después a las 12 de la noche lo he visto y me parece muy bien porque así tiene que ser la campaña pero si alguno tiene tiempo cuando está cenando y mira alguno de sus programas gorila fíjense si mencionan la palabra Horacio Rodríguez Larreta y alguien lo critica esta semana se pidió una interpretación al ministro de seguridad no salió ningún canal absolutamente ninguno no salió ningún canal que la represión del 9 de julio de la 9 de julio del otro día intervino la policía federal ¿qué tenía que hacer la policía federal? dirigiendo a la policía de la ciudad a decir que estos tipos nos están haciendo cargo del control político de la policía no están gobernando es un desgobierno total lo único que están cuidando son su negocio entonces creo que tenemos que tener claridad y lo hemos discutido la vez pasada de que los medios no van a ser buenos con nosotros no van a ningunear no van a tratar de sacar y bajar de todos los programas van a llevar a los que hablen de ciudadanos ciudadanía y no sé qué pelotude pero nosotros claramente nuestra campaña es acá es en el barro es en los asentamientos es club por club parroquia por parroquia acá tenemos que hacer una gesta de abajo hacia arriba porque no queda otra no queda otra y es una batalla que la podemos dar y la podemos ganar porque tenemos contexto internacional y local para poder ganarla internacional porque lo que ya les expliqué internacional porque ya les expliqué que lo que está ahora vigente es el aboto es decir el proyecto nacional internacionalizado y lo que está vigente acá es que no llegas a fin de mes que no llegas a fin de mes claramente tenemos una marcha clave a mitad de la paso que va a ser un punto de inflexión en la mirada de todos los que están sufriendo y que nos tiene que servir concretamente para poder canalizar ese descontento esa bronca contra este ajuste brutal y lo último hicimos un gran frente logramos hacer la máxima unidad de acción con compañeros que más o menos en el horizonte general pensamos todo lo mismo pensamos por una patria justa y libre soberana pensamos por una ciudad justa inclusive sustentable no va a haber tantas diferencias en los planteos que hagan una u otra lista pero la nuestra no casualmente se llama honestidad y coraje porque lo importante no es solamente el qué el qué decís el qué proponés sino el cómo y el quién cómo lo vas a hacer y quién lo va a hacer entonces esta lista está representada por gente que tiene los huevos y los ovarios y los rares suficientes que nos van a poder llevar adelante este proyecto porque compañeros de chamullo de chamullo está repleto el mundo de chamullo está repleto el mundo el punto es que estos son momentos bravos donde no hay que sacar del culo a la jeringa y acá cada compañero y cada compañero tienen un valor extraordinario que no lo reconocen ellos mismos pero si ustedes lo observan tienen un valor extraordinario esta compañera no se refirió al hallamiento en el 1114 estuvo en la jeta puteando a los gendarmes estuvo con la mamá estuvo levantando a toda la gente del asentamiento y cada compañero y compañero de nuestra lista están en la batalla cotidiana y lo que dicen con el pico lo sostienen con el lomo eso es honestidad coraje compañero y por eso los tengo dudas de que no tenemos que pelear solamente o conformarnos con que Guillermo yo y otros compañeros podamos ser minoría dentro del frente no, no, no vamos a ganar el frente compañeros aplausos 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 aplausos